El pasado fin de semana se llevó a cabo la elección de dirigentes de la Junta Directiva de Asojuntas. Más del 90% de los comunales se hicieron presentes en esta importante elección. El pasado fin de semana en las instalaciones de Asojuntas se llevó a cabo las elecciones de los dignatarios de esta importante institución comunal. Allí más del 90% de los presidentes y delegados de las diferentes juntas de acción comunal del municipio ejercieron su derecho al voto. Las elecciones de Asojuntas se llevaron a cabo el 31 de julio, en el que tuvimos más del 94% de asistencia y de votación. Eso me da un balance muy alto. La abstención solo fue del 6%, situación que nos ha puesto a pensar en que el movimiento comunal de Cibaté es uno de los más fuertes del departamento y, por qué no decirlo, de Colombia. En esta oportunidad, el señor Obdulio Benavides fue reelecto como presidente de esta importante entidad. Vale la pena resaltar que es la primera reelección registrada en el municipio. Los señores presidentes y delegados habían tuvido de reelegirme nuevamente como presidente de Asojuntas. Esta es una situación que no se había presentado en Asojuntas, en toda la historia de Asojuntas, desde 1975, que data la personería jurídica de Asojuntas. Nunca se había reelegido un presidente, es la primera vez y pues recayó en mi nombre y por eso estoy muy contento y muy agradecido con todos los comunales. El presidente de Asojuntas reiteró su compromiso por la comunidad y asimismo el trabajo articulado con la administración municipal y departamental. Trabajar mucho con las comunidades, trabajar mucho con las juntas de acción comunal, trabajar de la mano con las administraciones municipales, trabajar de la mano con la administración departamental, de quien, gracias a Dios, somos amigos del señor gobernador, amigos del señor alcalde municipal y eso nos da como una mayor fuerza para seguir trabajando. Y gracias a todos los cibateños por creer en lo comunal y por creer en Asojuntas. Alcaldía Municipal de Cibate, garantía de buen gobierno.